Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les habla Shisly Marie y les doy la bienvenida a mi canal Soluciones Místicas. En esta ocasión les traigo el video para el maravilloso signo de Virgos, luna, sanal de Venus, desde el periodo del 27 de diciembre al 10 de enero del 2021. Muchísimas gracias por todo ese cariño, por todo ese amor, por ese apoyo a las personas que siempre están ahí, a las personas que me oyen por primera vez. Bienvenidas o bienvenidos al canal. Yo espero que lo que ustedes vayan a estar oyendo, les guste, les resuene. Y si es así, por favor, suscríbase, denle like y comparta para que otras personas se beneficien. Recuérdense que este tipo de lecturas son generales y no son personales y no le puede estar acertando a todo el mundo. Perdón, para las personas que no lo sabían, me pueden estar siguiendo en mi otro canal de Rituales Infinitamente Poderosos en donde pueden estar encontrando un ritual para cada ocasión. Las personas que se quieran estar comunicando conmigo, lo pueden estar haciendo a través de un WhatsApp escrito, a través de un mensaje de texto o a través de un correo electrónico. Y mis datos de contacto los van a estar encontrando en el intro del canal de donde sale la brujita volando, en el primer comentario y en el detalle del canal. Bueno, dicho todo esto, vamos a empezar. Mis espíritus que no sea yo sin ustedes, por favor, débelenme el futuro para Virgo. Son lunas en el divenus en este periodo a través de la taza del café. Bueno, lo primero que yo estoy viendo para mis adorados Virgo, es mucha protección. Aquí está saliendo como una persona que tiene malas intenciones con ustedes, pero aquí yo veo entidades o espíritus que lo van a estar protegiendo bastante. Aquí también yo veo buenos abogados para las personas que están pasando por un problema legal. Buenos abogados que no van a estar, o sea, permitiendo que ustedes le pasen cosas, o sea, como mayores. Eso sí que tienen que tener bastante cuidado porque le vibran mucho todo lo que tiene que ver como las situaciones legales. Aquí está saliendo que Virgo puede estar prendiendo una vela para obtener una justicia divina. Los veo trabajando muchísimo con la justicia divina, pero aparte de todo esto los veo ya como más espiritualmente entregados a algún tipo de divinidad. Muchos pueden estar entrando en algún tipo de religión oculto. Veo que pueden estar siendo ustedes incluso bautizados. Para las personas que creen en todo lo que tiene que ver como la brujería habla mucho de que ustedes, o sea, pueden estar yéndose a hacer algún tipo de despojo o pueden estar siendo bautizados en algún tipo como de religión pagana o algo por el estilo. Personas del elemento de Virgo vienen a su vida. Veo mucha suerte con el número 40. Aquí está saliendo la balanza de la justicia. Virgo, por favor, cuídate, cuídate de explosiones, cuídate de hacer cosas que no están, o sea, legalmente como aprobadas porque aquí te sigue saliendo la justicia. Ya van unas cuantas semanas que creo que para la lectura de ustedes les sale eso. Aquí yo veo todo lo que tiene que ver algo relacionado con una preocupación. Muchos de mis adorados Virgos van a estar bastante insógnicos. Aquí se mira una persona bastante mayor con una barba bastante grande y un sombrero que puede estar siendo como alguien que los aconseje, como una especie de gurú o alguien por ejemplo que ustedes, o sea, tengan un hecho curioso. Me viene mucho como una persona que puede estar siendo muy hippie, como alguien así bohemio, vamos a decirlo así. Veo que pueden tener, tienen que tener bastante cuidado con pisar algo. Aquí está saliendo que pueden estar pisando algo y se le puede estar punchando el pie o perforando. Esa es la palabra como correcta. Veo todo lo que tiene que ver una prueba de alcoholímetro para ustedes. Por favor, si van a estar manejando, no tomen. Y aquí veo que los puede estar deteniendo alguien, un policía, para estarle haciendo como una prueba de alcoholímetro, ¿ok? Como si ustedes bebieron o no. Aquí está saliendo todo lo que tiene que ver suerte a través de un mago o suerte a través de un brujo. Aquí está saliendo una persona bastante poderosa que le puede estar ustedes buscando la manera de atraerle como mucha suerte. Veo que esta persona puede estar trabajando con ciencias oscuras. Aquí está saliendo todo lo que tiene que ver un hecho curioso con un fumador. Esto va a ser un poco molesto si usted no fuma. Van a estar llevando comida a algún tipo de lugar. Esto puede ser algún tipo de orfanato o algún tipo de lugar así como que puedan estar haciendo caridad. Quizás, o sea, de niños con cáncer o algo por el estilo. Pueden ser también perreras, pues. Personal, elemento de agua. Cáncer, escorpión o pisis va a estar como llegando a su vida. Y aquí está saliendo una confrontación que ustedes van a estar teniendo en su vida con alguien de su pasado. Aquí veo todo lo que tiene que ver a Ganesha en todo lo que tiene que ver su taza. Aquí veo también el ave fénix. Siento mucho que Ganesha le va a estar trayendo muy buena suerte a ustedes. Caminos abiertos con todo lo que tiene que ver una persona del signo sagitario. Veo el número 13. Veo todo lo que tiene que ver. Se pueden estar enterando como de una muerte. Aquí se ve una despedida. Tienen que tener bastante cuidado. Esto lo veo más que todo como una madre. Ok. Hay alguien que abraza a Virgo y le dice sabes que todo va a estar bien. Bueno, vamos a ver entonces el número 63, número 70 y número 71. Y también el número 21. Vamos a ver qué dicen mis queridos espíritus a través de la bola de cristal. Por favor, debélenme el futuro para Virgo a través de la bola de cristal para este periodo. Bueno, aquí yo estoy viendo una niña triste como si fuera como perdida que no sabe qué va a estar haciendo. Veo el número 50, el número 59. Aquí estoy viendo una persona que puede estar espiando a Virgo. Le usa una gorra y tiene barba. Pero esta persona también le puede estar como llegando a su vida. Aquí está saliendo todo lo que tiene que ver como protección para ustedes de males mayores. Se ve una niña quizás trastornada. Esta puede ser una hija o pueden ustedes tener algún tipo de situación con un sobrino o algo por el estilo. Yo ahora voy a estar viendo qué dicen mis queridos espíritus a través del tarot de Marsella para mis adorados Virgo. Vamos a ver. Virgo, 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 Virgo. Son luna, ascendente y Venus. En el corte de sus cartas habla mucho todo lo que tiene que ver un deseo de ustedes tener un hogar o van a estar anhelando estar en un lugar, ¿ok? Le puede estar llegando una persona de el elemento de agua, cáncer, escorpión o piscis. Bueno, Virgo definitivamente va a estar muy preocupada o muy preocupada por el tema legal o por un tema de papeles. Esto puede ser por algo también de salud. Aquí está saliendo que ustedes pueden tener una discusión por medio de esa situación. Hay alguien que le puede estar quizás tratando de despojar de una... ¿cómo se llama esto? De una... de una familia, pues. Supongamos que usted sea padre o madre soltera. Aquí está saliendo alguien que le puede estar queriendo quitar a su hija o a su hijo. Veo todo lo que tiene que ver habladurías para ustedes. Entonces, marca mucho todo lo que tiene que ver que le puede estar llegando como un nuevo amor a ustedes, ¿ok? Y veo una persona como recuperando el amor por ustedes. Vamos a ver. Virgo, 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 son lunas, son nubes y venus. Vamos a ver qué dicen mis queridos espíritus a través de la baraja española. Bueno, definitivamente todo lo que tiene que ver la justicia va a estar en alto. Personas del elemento de aire, Géminis, Acuario o Libra van a estar llegando a su vida. Y ustedes pueden estar teniendo conversaciones con personas así. Pero siento mucho también lo de la policía. Tienen que tener bastante cuidado con un viaje. Aquí está saliendo todo lo que tiene que ver un carro. Marca todo lo que tiene que ver algo relacionado con un dinero que se puede estar como estancando, pero al final sale que lo van a estar recibiendo. Yo siento que hay alguien que le puede estar proponiendo a ustedes una situación. Vamos a ver qué dicen mis queridos espíritus a través del tarot de Raider. Virgo, 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 son lunas, son nubes y venus. Caminos abiertos, movimientos de todo lo que tiene que ver una persona, de la persona de su interés. Y siento mucho que pueden estar viajando bastante por carretera. Vamos a ver. Pueden estar ustedes preocupados por una situación en su casa o una persona caprichosa. Aquí veo todo lo que tiene que ver que pueden estar ustedes preocupados por si pueden estar yendo a la justicia o no. Aquí está saliendo que el amor va a estar como venciendo. Para las personas que tengan algún tipo de situación legal, tienen que pedirle a su ángel, al ángel de la guardia de la persona que los está demandando que los ayude a salir de esto y que le toque el corazón para que termine con ese conflicto legal. Vamos a ver qué dicen mis queridos espíritus a través del tarot de las sombras. Para mis adorados Virgos. Bueno, tienen que tener bastante cuidado. Le pueden estar trabajando con magia negra. Y aparte de todo esto, ustedes pueden estar teniendo pesadillas. Vamos a ver. Definitivamente ustedes van a estar siendo bendecidos con una estrella de prosperidad y de abundancia que le va a estar abriendo como sus caminos. Aquí está saliendo que ustedes pueden estar un poquito como preocupados en este periodo para mejorar todo lo que tiene que ver con su vida. ¿Ok? Algún tipo quizás de cambio, de algo positivo que ustedes o sea, desean hacer. Vamos a ver. Mis espíritus que no sé yo sino ustedes, por favor débelenme el mensaje de los ángeles para Virgo. Careza, estás en el final de un ciclo en tu vida. Llama a tus ángeles para que te consuelen y te aconsejen cuál es el siguiente paso. La felicidad te espera. Arcángel Miguel, estoy contigo y te doy valor para que hagas los cambios que te permitirán trabajar en tu misión divina. Hasta ahora, te mereces lo mejor. Alcance las estrellas con tus sueños y deseos. No serás. Bueno, estos fueron los maravillosos mensajes de los ángeles. Vamos a ver. Vamos a ver qué dicen mis queridos espíritus a través de los daditos y a través de la moneda consagrada. Piensa una pregunta y la moneda le va a estar contestando si sí o si no. La respuesta es no. Vamos a ver. El día dorado está saliendo que va a ser el 6. El día más positivo también sale que va a ser el 6. El signo más compatible va a ser Sagitario. Y el menos compatible va a ser Leo. Los números de la suerte van a ser el 69, el 99, el 92, el 91 y el 19. Hasta aquí la lectura para el maravilloso signo de Virgo, Sol, Luna, Ascendente y Venus durante este periodo. Les deseo todo lo mejor y muchas bendiciones. Y cuídense mucho. Bye, bye.